Bueno, ahorita vamos a ir al lago a ver cómo está depresado y vamos a caminar en él. A ver si podemos caminar porque... Hola amigos, yo soy Kaylen de Sky Blue. El día de hoy vamos de paseo, entonces vamos a ir de paseo y voy a enseñar algunas cositas como es aquí en Estados Unidos, quiero decir Omaha, así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a ver cómo está desfrizado, como ya les había dicho, así que ya nos vamos a ver ahí bueno amigos, ya llegamos al lago, miren, y si claro, está desfrizado, o no, o si no, yo no miro que está desfrizado, pero vamos a averiguarlo caminando miren, miren, si, si está desfrizado, si, miren y 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